en vivo producir vámonos con el desastre que sigue siendo mal verde mal verde el santo patrón milagros del santo se salvan sabes que no mira ya ves que hemos comentado todos los cambios de elenco que tuvo porque además imagínate que se vayan tus dos protagonistas es crisis absoluta no y conseguirlos porque aparte como ya estaba todo todo puesto para iniciar grabación sólo lo retrasaron una semana sólo tuvieron que retrasar una semana y conseguir en una semana a los nuevos protagonistas luego cuando entran a grabar pues hay tres casos ya del bicho está el caso de yvonne montero es el caso no son cuatro perdón es alan slim yvonne montero la actriz peruana que ahorita les digo el nombre e isabela castillo también ya tiene kobe todos obviamente en la producción se contagiaron ahí fue no alguien llegó quién sabe quién ni siquiera puede ser uno de ellos puede ser alguien de producción nunca se sabe camarógrafo exacto no se sabe casos y ya no se sabe no se sabe pues mira se pusieron en contacto con la producción en people en español para conocer de primera mano qué estaba sucediendo con el rodaje de esta producción que es la más ambiciosa del año para para telemundo no es una producción de época es una producción de un personaje que el cual no ha tenido una bioserie y la salud y seguridad el talento así respondieron y los equipos de producción que trabajan en las producciones de telemundo son nuestra principal prioridad algunos talentos del elenco de malverde no estarán participando en la producción temporalmente ya que dieron positivo a kobe 19 como recientemente anunciaron públicamente de acuerdo con el protocolo de la compañía productora y las regulaciones locales tomarán un descanso de la producción para recuperarse ok o sea los cuatro famosos que hemos mencionado están en reposo no y están fuera de las grabaciones pero telemundo ha confirmado que van a continuar las grabaciones son las grabaciones no se van a parar no les deseamos una pronta recuperación esperamos sonar los regreso pronto dice la nota en el elenco los que siguen grabando son carolina miranda mark thatcher pedro fernández alejandro anones esta historia que contará a este niño nacido en 1870 en sinaloa que se convirtió en una figura legendaria y casi religiosa defensor del pueblo protector tanto de inocentes como de pobres y desposeídos y a su vez de narcos y malvivientes es ese es mal verde robin hood cualquiera esa imagen que estamos viendo en la pantalla no es que no corresponde la novela no 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 es de cantante si es como del palenque en su capita no que no se la quita no le falta el sombrero pero no no creo que sea la imagen porque aparte malverde tenía bigote no a empezar exactamente no no hemos visto cómo se va a caracterizar de malverde no escondidito no lo hemos visto hasta el momento pero pues la producción continúa ellos graban en méxico no graban en eeuu no sé si mucha gente lo sepa las telenovelas de telemundo se graban de dos formas en eeuu ya sea en miami o alguna otra ciudad o en méxico a través de la productora argos exacto mira dice fátima romero cambiaron la música del intro les gusta la música le cambiamos le pusimos más le cambiamos y sobre todo lo que hicimos fue para que porque luego nos dicen es que arrancaron y no me habían mandado la notificación y lo que los ando buscando ya ustedes ya estaban empezando así que es como para que se acomoden para que todos que agarren las palomitas exacto para que se preparen para ver el mundo arder y todos tranquilos seguimos arrancando a la misma hora no hemos cambiado el horario el horario es a la una de la tarde hora de cdmx por cierto les aviso les comunica mañana no hay programa mañana no hay programa por una razón muy mía que es que voy al a la cita de la visa de turista de eeuu que platícales como tuviste yo creo que tienes un angelote que te protege y eres un hombre suertudo como te dije pues sí porque mire las citas de ahorita para para renovación que es mi caso bueno si quieres sacarla ahí les digo yo hágan de cuenta que este es programa migratorio si quieren ustedes por primera vez sacar la visa de turista se van a tardar dos años en que le den la cita o sea lo menos aquí en juárez o sea van ahorita y dentro de dos años es la fecha no este está tardando mucho y luego por 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 el bichito pero a los que son renovación también se está tardando mucho más alrededor de cuatro meses no entonces a mí se me vence en octubre me dijeron cómo ve a hacer el trámite y así vas con mucho tiempo pues yo voy hago mi trámite y cuando van a sacar la cita originalmente sale el 28 de julio ok si cuatro meses no me sonó lógico la verdad dije bueno pues ya está bien y de repente me dice espérate espérate todo bien verdad o sea tú estás listo yo yo siempre listo y entonces en eso me dice tiene cita para pasado mañana como le dijo dijo eres un suertudo no pasa o sea es alguien que sabe es un experto que está ahí y que tiene casos todos los días y me dijo yo no sé qué pasó contigo eres un hombre de suerte esto nunca pasa porque esto nunca pasa y tienes cita en dos días o sea mañana mañana por eso no hay programa se tardó tres cuatro meses en que la solicité y me la dieron a los cuatro meses más otros cuatro meses en que me la entregaron o tres meses por eso no hay programa mañana pero el viernes aquí estamos chicos aquí estamos al pie del cañón que más vamos a saludar a nuestros amigos del canal farandulero dice el vía corte o la guapérrimos hola el día cómo estás maría rojo buenas tardes maría el luis y alameda marta bulnes milena murillo sol mora luisito landeros joel gerardo nos saluda desde houston texas víctor ortiz jose jose está en la casa hay jose 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 ay no no que ya me morí o qué dónde estoy no jose jose nuestro jose jose de boston bueno estamos estrenando canción dice luisito si estamos estrenando maría de jesús ríos nos saluda también hola alex y produce el que tengan ustedes y todos los amigos del grupo un lindo día que tengas el día más bonito este día maría de jesús gracias por acompañarnos al igual que laura gómez verónica martínez y todos los que vamos a ir saludando poco a poquito correcto producir oye oye sí porque los veo así como muy o sea así no así no se puede joven así no se puede o sea los los me gusta son nuestra inyección es como nuestro para que para que perdamos el control exacto tenemos 240 empieza a subir qué bonita así si baila y acá tenemos el 117 y queremos